Y ahora si, seguimos Todo el mundo con las pelmas arriba 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 Ciudad Internacional O no Oye 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 En días de las hermanas Mejora estructurada Pizamos la materia Un grupo de piratas Llamadas misteriosas En cuernos del destino Ustedes han dejado Y un cariño sin motivo Y nosotramos del alineo al cielo Y vivimos una monta ¡Se sabe que no es lo que dice! Como las pelmas arriba Mejora ventura Como las pelmas arriba Muy lento Somos los piratas ¡Baila doy a las trampas! 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 Un viaje de negocio Con el banco y el auto Reuniones de trabajo El mundo con el teatro Vamos a las piratas D‑ye cerebros de cuernos Y nosotras de despertado Los从os del retato Jurnales sin molestia En tratas de gana счасть余 Cue dodo a las trampas! Este bello de un 28 Eric es en el desgritado ¡Baila doy a las trampas! Ustedes esperan los militares Tomamos los piratas La aberta Vamos vamos para el sauna 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 Vamos vamos para el sauna